muy bienvenidos amigos suscriptores a otro vídeo más aquí acompañándole siempre y como quedamos ahí y que vamos a buscar las piedras para que maría la ponga y la cacerola porque no le van a reventar porque piedras finas como esa o así como estas pequeñas revientan con el juego así de que aquí tenemos la piedra apropiada para esto esta piedra no revienta y como pueden ver ahí arriba hay peñas y todo eso hay peñas y donde hay como con facilidad podemos encontrar de esta clase de piedra así es de que género si es aquí miren aquí se va a quedar usted cuidando la piedra exactamente pues rene ahorita va a ir a y esta rena esta que está aquí está muy bajita va a ir a buscar otra más hay aquí aquí está aquí está se me morren a ir a buscar otra piedra ya había una por ahí no va a saludar a los amigos así mire dígale hola un saludito a todos los que me están viendo guapo está vigiando una una chiquitilla más mire esta otra es de las mismas ajá es como peña ya tenemos dos nos falta una con cuidado mariana aquí hay bastante como le dice rene pues para hacer fuego ya tiene que ser de esta piedra no no puede ser de esta así porque esta revienta y se cae en la cacerola ajá creo que esta esta buena creo que no si como ahí se le busca al lado no 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 aquí esta otra esta otra más grande venga agarra un genio yujuuu yujuuu le gustó como la chineo pero más grande esta esta aquí esta otra voy a dejar esta y voy a venir tres las demás salud mami si ahorita pues rene va a ir a dejar la piedra para luego poder yo con la mariana poder preparar papi las moras verdad genesis si papi que vamos a preparar las moras ajá papi aquí esta otra vez esta esta buena si mas que las mismas son de las mismas son de las mismas si pero esta muy pequeña mi amor por eso va a llevar esas mejor rene vaya ahora si podemos irnos vamos con cuidado hija papi yo si puedo pásame con la piedra si mami esto es grande pero no es tan grande así es ahí pasa de debajo ahí se baja agachese bien para que no se vaya a arruinar el lomo ajá tiene que venga aquí maria la parte de la cacerola así que ya estamos pues casi ahí listos para ya preparar las moras pues como dijo Fren en el video anterior no vamos a preparar gran fuego porque vamos a molestar los palitos entonces es suficiente con preparar con ese que esta para no no molestar ahí los arbolitos porque esta bien bonito por aquí por los arbolitos bien verdecitos le vamos a mostrar ahí a los amigos como esta por aquí el ambiente y ahí pues les vamos a mostrar el proceso de como preparar las moras Rene le dice sopa pero van a ser sudadas nada mas que suden solo si con ajá con un cal como un caldito nada mas tenemos que poner otro papi si no me bañes al ultimo video mariana va solo hace ya casi se va a bañar mi amor ya al ultimo video se va a bañar ya le dio calor no no quita la polla ya no se va a solear por ahí póngalo la habíamos puesto ahí para el sol pero ya aquí ya estamos en la sombra ya ya estaba sudando ya la sombra y esta sudando la mariela la mariela la mariela la mariela se llama mariela verdad alcanceme la caseroa la mariela esta uva van a ver si queda vamos a medirla vamos a ver si se cae papi voy 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 ahora si miren ahí va a quedar perfecta perfecto ay quita papi voy quita papi voy va a quedar aquí mami mira que es el humo allá ve el humo bueno ya dejandole listo a mariela ya lo que donde va a cocinar pues yo voy a a tomar ahí las cámaras y va a ser va a ser ella y Génesis que se van a encargar ahí de lo demás de lo demás muy cierto ya mami si mami ya vamos a preparar las moras ya me baño mi amor al ultimo video se va a bañar usted y su mamá venga oiga traigame esa bolsita pero cuidado porque se queden los huevos ayudarle a mamá Génesis despacito no lo vaya a quebrar porque ella dijo que quiere huevos despacio mi amor ay yo quiero agua para tomar o para bebé para bebé y para tomar ahí está el vaso mami lo que le dijiste yo iba a traer el vaso usted me dijo que para qué saludo ahí a Toni Corletto a Bessy y a Carlitos mire Mariana para eso era el vaso mami ¿está? ¿está? Génesis está dejando ahí todo como encontró ajá jejeje amarró la bolsa de nuevo toma mi nombre eso mi amor tome aguita mi amor y pues la mora yo ya la traía de la casa lavada ya para solo venir a prepararla Dios guarde Mariela que rico se ve eso aquí están las moritas sí o hay una género sí 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 papi jajaja esta género sí me dejas a saltar uno no va a quedar entrando aquí mire mi amor mire hago las moras primero y no lo veas que veas aquí está una rama bien fina mire Mariela mire mire esta puede sacar esos esos este que están más podridos y y meter esto para que voy a tratar de quebrar aquí algunos mire 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 tomate no tenía chile chile dulce dulce ni cebolla entonces solo le voy a echar tomate pero ahí se le al querer al gusto de uno si la quieren preparar ustedes ahí pues se pueden echar también saluditos ahí para Juan Carlos hay que me disculpe siempre ahí pues por la por la molestia que le vamos a hacer demostrarle cómo preparar esta sopita de mora y usted que se va a encantar ahí de ver el sopon que lo vamos a echar bueno y yo sigo con la sopa Mariana sigo con la sopa papá se quiere bañar pero apurese al último video se va a bañar usted y mamá las dos ahorita todavía no lo podemos ir a meter a la poza denme agua Marianita ahí, ahí dámelo ya no va a tomar usted no mire pues Mariana mire pues espérale mire Mariana mire cómo va quedando la sopita qué agua le va a echar mami por qué le echan agua papi porque le echan agua papi buena pregunta Mariana buena pregunta buena pregunta el agua ahí póngalo el agua se le echa para que la para que las moras no se vayan a quemar y no se vayan a pegar en la olla y a la vez el agua se convierte en la sustancia en la sopita en la sopita no baño no primero video ajá el último ahí le vamos a decir en cuál mire pues en eso póngale la leña como la vamos a poner este es el que está haciendo magen Juan Carlos espero que ya haya almorzado o ya haya cenado antes de ver este video también tengo molina también mi amigo Erasmo bueno ahí todos mis amigos ahí papi y así ponen las moras pero muchos las queman papi papi no es guaposo si mi amor papi 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 se quiere sentar mariana siéntese pues mamá vamos a sentar a papi jaja ya vio mariana que para algo los iba a servir el nail el nail yo no quiero agua mi mamá no yo si quiero A pesar de que estamos en el río y disfrutando de la frescura, pero siempre da sed. Siempre da sed y es algo que no se lo tienen que olvidar. Siempre tomar agua porque son cosas que mantienen hidratados en nuestro cuerpo. ¿Qué pasó, Génesis? ¿Por qué no me llegue humo? Es que hace mucho humo porque como la tierra estaba un poquito húmeda. ¿Parece acá? Este, ajá. ¿Qué hay, hija? Oiga, ¿qué va a faltar? Ya estás viendo, ya. ¿Cómo le hizo, Andy? Le tiró un pelo, ¿eh? ¿El qué? Le tiró un pelo, ¿eh? Un pelo. Un pelo. Pero solo que la voy a... Ahora vamos a echarle la sal. ¿Mami? La sal. ¡Mami! La sal. Como dice que está hirviendo, dije que... Dije que eso es, tíela él. Mami. Echale más que para que no le... Para que no le... Queda humo. Ya, y ahí la vamos a probar, mi amor. Como queda, para que sí le va echando más. Mami, pero yo no me gusta la mora. Solo, solo el tomate. ¿Qué le podemos echar a ese tizón para... Para que ella no haga humo? ¿Cuál tizón? Al tizón. ¿Al tizón? Ajá. Papi. Agua. ¿Ah? Agua. ¿Sí? Sí. Mami, estamos alejados. Pero le vamos a echar del río. Del río, vamos a echarle más. Ahí está un guacalito, mire, Jenny. ¿Ah? Ahí. ¿Vale a traer usted? ¿Usted viene a traer? Bueno, pues voy a traer un poquito... Vamos, pues. Aquí vámonos, ve, Jenny. ¿Por allá? Aquí vámonos. Ahí vámonos para allá. Ahí esterce, ahí esterce. Yo me voy a pasar para el otro lado y le voy a grabar. Después de eso, usted se viene. ¿Ya? Sí, venga, sí. Ya lo vi. Fíjense, aquí ella tenía que venir. ¿Por qué? Papi. Papi, otra vuelta. Ella está donde yo pasé, vino. Allí tenía que pasar, bien, despacito. Ah, pues. Vamos a llevar agua. ¿Así, papi? Un poquito más. Sí. Un poquito más. Así. Ah, pícara va, Jenny. ¿Sí? No agarraba agua y me decía así, así. Sí, así, mi amor. Ahí está. Sí, pesa. Pásame, papi. Ahí trae agua para echarla. Aquí la lleve. Sí. le echo llamas despacito como vieron cuando las puse como se miraba si se veía que es esponjoso y luego cuando se van cociendo se veía esponjoso todo se van haciendo si se van se van se van exprimiendo mami ahí están las hormigas se van rebajando la n está afligida porque no la van a picar las hormigas mami así es de que amigos suscriptores esto pasó de ser sólo una noticia pues que vamos a venir a echarles la sopita de mora y ahora pues ya está en proceso así es papi que pasó hija ya pues no todavía no no todavía no mami como está agradecimientos especiales a los míos suscriptores que están apoyándonos en esta bonita serie y decirles que estamos encantados de poder compartir con ustedes yo mariela y génesis así de que eso ha sido todo por este video así de que vamos a verlos en el próximo y ya continúa el proceso el preparamiento de las moras así de que mariela invitarles ahí pues que nos acompañen en un próximo video para que vean el proceso de las moras y nosotros vemos hasta el próximo génesis hasta el próximo hasta el próximo no 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 no